Hemos lanzado una nueva edición de convocatoria para movilidad docente en el marco del convenio que tenemos con la Universidad Autónoma de Madrid. Esta convocatoria es para realizar movilidades, estancias de educación, vinculadas a actividades de grado y de posgrado y de investigación durante el primer semestre del año que viene, del año 2018. Como en todas las ocasiones, una movilidad que tiene que ser mínimo una semana, máximo un mes. Entonces, la Universidad Nacional de Río Cuarto da un aporte proporcional para cubrir los pasajes y desde la Universidad Autónoma de Madrid a los docentes que van allá les da un aporte semanal de 250 euros hasta 1000 euros porque es el máximo una semana. Como en todas las ocasiones, es importante que los docentes nuestros se pongan en contacto con su par en la Universidad Autónoma de Madrid para hacer un plan de trabajo en conjunto, especialmente porque uno ve la factibilidad de lo que van a realizar allá y además deben contar con una carta de invitación. Entonces, es importante que lo primero que hagan es empezar a tener contactos o a ponerse en contacto con docentes de la Universidad Autónoma de Madrid. En el caso de que no conozcan o les sea más complicado, no reciban respuestas, sí pueden acercarse aquí, hablar con la coordinadora del programa, que es Cristina Romanini, y ella los puede vincular con su par en Autónoma de Madrid y podemos hacer de puente. ¿Participan docentes de las distintas facultades? Sí, es una convocatoria abierta a todos los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Y cuántos cupos disponibles hay? Bien, tenemos dos plazas con financiamiento de ambas universidades. ¿Hasta qué día pueden presentar la documentación los docentes interesados en participar? Bien, la convocatoria cierra hasta fines de septiembre, si mal no recuerdo, el 27 de septiembre. Igualmente, toda la información se encuentra en la página web de la Universidad y, por supuesto, pueden canalizar las dudas a través de la Secretaría.